Hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje donde estaré utilizando mis productos favoritos del mes de abril y en este tutorial de maquillaje les comparto productos de alta gama y productos de gama pues más económica pero que son de mis favoritos y espero que este video les guste. Les hice este maquillaje que es muy fácil de realizar es muy muy sencillo pero se ve muy bonito con unos glitter ya con un color amarillito para esta primavera, para este verano y pues bueno, lo mejor de todo que son técnicas súper fáciles para que ustedes también se lo puedan hacer y pues bueno, espero que este maquillaje y este video les guste y les disfruten mucho así que si quieren ver el paso a paso de este maquillaje completo y cuáles son mis productos favoritos del mes de abril las invito a que se queden ahí y sigan viendo. Ok mis chicas, vamos a comenzar con los productos que son para el cuidado de piel obvio no les voy a mostrar todos porque esa es una rutina diferente con varios productos pero un producto que siempre debo de utilizar antes de comenzar mi maquillaje y al comenzar también mi día es aplicarme una crema hidratante y aquí tengo esta crema que es de la marca de Pixi es súper hidratante si eres de piel muy seca te la recomiendo muchísimo así que voy a tomar una pequeña cantidad y lo que voy a hacer es aplicarla ahora sí en todo mi rostro aparte de que es una crema hidratante no es para nada pesada tiene una fórmula muy ligera y aparte huele riquísimo ya una vez que aplicamos la crema y la dejamos reposar unos cuantos segunditos para que se absorba la piel vamos a pasar con el siguiente producto y ahora sí vamos a comenzar con los primers y voy a estar utilizando este primer que me encanta muchísimo es un primer hidratante pero al mismo tiempo te está ayudando con la textura de tu piel así que voy a tomar una pequeña cantidad este es de la marca de Benefit es súper bueno ahora estos productos que yo estoy utilizando son productos más como para piel seca mi piel es de normal a seca así que por eso me gusta utilizar este tipo de productos y tener mi piel súper hidratada que se sienta muy suavecita muy jugosita también y por eso estos productos han sido de mis favoritos porque de verdad me han encantado muchísimo este primer como pueden ver lo estoy llevando solamente en la área de aquí de donde tenemos los poros un poquito más dilatados lo llevo en esta área porque aquí la textura es un poquito más diferente y es la que tenemos que trabajar un poquito más también la llevo en la área de la nariz y ya con lo que me sobre ahora sí la llevo en mi frente ahora sí vamos a pasar con la base de maquillaje y aquí van a pensar muchos de ustedes que me voy a ir por una base de alta gama como base de mis favoritas del mes de abril pero no, tengo que mencionarles que la que ha estado ay, le pegué a mis espejos la que ha estado de mis favoritas todo este tiempo y yo creo que más del mes de abril es la base de Elia Colors esta base que es súper económica creo que cuesta 5 dólares o más o menos anda por ese precio así que esta base es una de mis favoritas de este tiempo la verdad me encanta tiene una cobertura muy buena y esta la utilizo en el tono nude con esta brochita que es de Sigma que también es una de mis favoritas voy a empezar a difuminar toda la base de maquillaje ahora esta base de maquillaje dice que es mate por eso es muy importante que prepares muy bien tu rostro antes de utilizarla si eres de piel seca como pueden ver yo les dije que soy de piel normal a seca pero hidrate muy bien mi rostro con la crema y aparte usé un primer hidratante que también al mismo tiempo me ayuda con la textura entonces eso me va a ayudar a que el maquillaje no se vea cartonado porque si usamos una base mate y nuestro rostro es seco lo único que va a hacer es de que se nos va a quebrar el maquillaje así que tengan en cuenta eso pero la verdad que esta si es una base de maquillaje que me encanta muchísimo yo se las he mostrado a ustedes en varios de mis videos o se las he recomendado mucho aparte si eres de piel grasa pues te va a ir de maravilla con esta base ok ahora si ya pasando a los correctores este me voy a ir por un corrector que también es súper económico y que me ha encantado muchísimo y que también lo tengo parte de mis favoritos y es este de la marca de ELF este corrector es también súper económico y la verdad que me encanta muchísimo la fórmula su cobertura es alta es un poco pesado el corrector así que no necesitas aplicar mucha cantidad con pequeña cantidad es más que suficiente pero la verdad que me encanta me encanta mucho me gusta como trabaja de hecho tengo dos tonos diferentes este es el que utilizo para mi rostro que es el tono medium peach y tengo otro que es más claro para usarlo como primer de sombras y con la misma brochita de Sigma voy a asegurarme de difuminar este corrector ¡uh! casi me picó el ojo lo voy a difuminar muy bien a golpecitos la verdad que me encanta muchísimo aparte de que es una fórmula gruesa el corrector no se siente para nada pesado pero si hay que tener en cuenta de que no necesitamos de aplicar mucha cantidad con pequeña cantidad así como lo ustedes vieron solamente llevé unas dos líneas y es más que suficiente ya con lo que me queda lo llevaré en área del párpado móvil ok ya una vez que difuminamos nuestros correctores claros ahora sí vamos a pasar a sellar nuestro rostro y un polvo que tengo que es parte de mis favoritos y que lo he estado usando mucho es este polvo de la marca de Too Faced este es un polvo suelto translúcido me gustó mucho su fórmula es súper ligerito y la verdad que me encanta cómo se ve así que voy a tomar una pequeña cantidad aquí en esta brochita y voy a empezar a sellar todo el rostro completo empiezo primero de la parte baja de los ojos y ya de ahí sello ahora sí en todo el rostro a golpecitos con esta brochita que es de la marca de Cran estas brochas de la marca de Cran son súper buenas son muy económicas y aparte tenemos un código de descuento por si ustedes quieren utilizarlo y ahorrarse un dinerito por aquí se los dejaré en pantalla o si no ya saben que en la cajita de información están todos los códigos de descuento deja un acabado muy bonito en el rostro me gusta a pesar de que es un polvo translúcido siento que no sé como que le deja un colorcito a la piel y no sé simplemente me encanta ya una vez que se lleve así todo mi rostro completo voy a pasar con un bronceador para darle colorcito y perfilación al rostro y un bronceador que no me puede faltar nunca ni mucho menos me falla es este de la marca de Benefit es el Hoola y pues bueno yo sé que todo mundo ya lo conoce es súper famoso este bronceador y la verdad es que me encanta muchísimo el color es perfecto le da a cualquier tonalidad de piel y la verdad que se ve muy muy bonito así que con esta brocha de MAC voy a empezar a broncear un poquito mi rostro y darle un poquito de perfilación no es tanto un contorno yo les he dejado saber que los contornos se hacen más marcados, más oscuros y si quieres darle muchísima más perfilación pues se hacen con un corrector y si no con una base de maquillaje más oscura pero este es un bronceadito con este mismo y la brochita voy a perfilar también mi nariz de una vez para darle un poco más de definición esta brochita está súper suavecita es bien viejita es de la marca de MAC creo que ya ni se le ve el número o si ciento ciento veintinueve creo ok una vez que aplicamos nuestro bronceador ahora vamos a pasar a con un rubor para darle un poquito más de color y que la piel se vea un poquito más jugosita con tonos rosas naranjas depende de cómo te gusta para eso tengo un rubor que se ha convertido en uno de mis favoritos me gustó muchísimo desde la primera vez que lo utilicé en la piel se ve tan tan bonito y la verdad que estoy encantada con él y es este que es nuevo de la marca de Benefit es el Georgia Blush y la verdad que está súper precioso vean este color aparte trae unos destellos muy muy bonitos pero lo que sí les quiero dejar saber es de que si tienes mucha textura en tu piel lo tienes muchos granitos no te recomiendo ese tipo de rubores que tengan este unos destellitos de brillos porque eso aumenta que se vean más los granitos que se note más la textura les recomiendo que sean mate pero si no tienes como que esos granitos o la textura muy fuerte pues sí la verdad te lo recomiendo mucho es súper bonito es muy ligero y la verdad que le deja un colorcito a la piel muy muy bonita a mí me encanta se ve tan bonito no sé si la cámara lo voy a captar bien pero quiero que vean cómo se ve tan glowy como súper natural ese glow que se ve en la piel no sé me encanta es muy bonito aparte de que tiene un aroma precioso ok de aquí me voy a brincar a las cejas y para las cejas tengo un producto que también ha sido de mis favoritos desde hace mucho tiempo no nomás del mes de abril pero que la verdad pues les comparto mis favoritos aquí en este video y es esta pomada de la marca The Benefit también esta pomada la tengo de hace tiempo hace unos meses y créanme que no se ha secado yo antes usaba muchísimo y todavía la sigo usando la pomada de Anastasia pero esa pomada no sé que tiene que se seca muy rápido por más de que la cuides la tapes y la tengas súper protegida siempre se tiende a secar rápido y no sé por qué pero esta la tengo ya de hace unos meses y sigue igual el tono que yo utilizo es el 3.5 o en ocasiones también utilizo el número 4 ok ya aquí adelanté el proceso de mis cejas y así es como se ve vean me encanta muchísimo esta pomada la verdad que me encanta es mi favorita y siento que siempre va a ser mi pomada de cejas favorita y ahora sí vamos a pasar con la paleta de sombras y la verdad que se me hizo muy difícil decidirme por una para mostrarles en este video porque tengo varias paletitas que me han encantado muchísimo últimamente ya saben que a mí me encantan las paletas con buena pigmentación pero al final me decidí por una que es una paleta muy económica y que ustedes ya la han visto también en otro de mis tutoriales y es esta paleta que es de la marca de Eleacro yo sé que tal vez van a pensar como que por qué no me fui por otra paleta a la mejor de alta gama o que ande más en tendencia ahorita en estos momentos pero yo aquí estoy para mostrarles mis favoritos del mes de abril así que decidí por mostrarles esta paleta que me encanta desde la primera vez que yo la tuve en mis manos y trabajé con ella me gustó muchísimo tiene muy buena pigmentación las sombras se trabajan súper bien y ya saben que yo siempre he sido muy sincera con ustedes se los he compartido y cuando ustedes me ven usando algo muy seguido es porque de verdad me gustó así que esta es la paleta que voy a estar usando y que es mi favorita del momento tiene unos colores muy bonitos vean tiene tonos neutrales y también tiene esos pop de color toda esta línea los tonalidades azules y ese pop de color amarillo así que vamos a estar haciendo un maquillaje muy fácil muy rápido para que ustedes también si quieren recrear este maquillaje lo puedan hacer así que vamos a empezar con limpiar nuestro párpado móvil con el dedo como pueden ver cuando difuminamos el corrector llevamos un poquito el área del párpado móvil y ahora me voy a pasar con una brochita y voy a tomar la sombra amarilla es un color amarillo pero si ustedes pueden notar la pigmentación tan bonita que tiene es un amarillo mostaza no es tan fuerte esos amarillos como mi espejo este es más tono mostaza y la verdad me encanta es un color muy muy bonito esté muy bien difuminada esta sombra sobre la cuenca paso ahora a hacer lo mismo del lado contrario ok ya que difuminamos muy bien la sombra que aplicamos en nuestra cuenca de nuestro ojo como pueden ver lo dejé bien marcadito esta es la forma que a mí me gusta se ve súper bonito ahora vamos a pasar a tomar la sombra más clarita y de hecho la voy a tomar con el dedo de la misma paleta y voy a aplicarla desde el punto del lagrimal hacia adentro así a golpecitos como les digo es un maquillaje súper fácil muy práctico que todas lo pueden hacer simplemente es cuestión de que de verdad lo hagan así que toquecitos empiezo a aplicar esta sombra ya que es como una sombra que trae unos destellitos muy muy bonitos aquí a la mitad del párpado móvil es donde voy dejando esta sombra ok y también para mostrarles uno de mis brillitos favoritos del momento son de la marca de Kaffir Baltierra aquí tengo este que de verdad este es mi favorito y estos son los Chunky Glitters ese se le cayó el nombre no recuerdo el nombre pero les voy a dejar el link en la cajita de información ella hace envíos nacionales e internacionales y la verdad que este brillito en especial me encanta o sea todos están súper bonitos pero este es mi favorito y no sé tiene un tiene como un poquito de pegamento así que ya no necesitas de utilizar algún pegamento para pegarlo y este también lo voy a estar llevando en todo el párpado móvil y vean están súper bonitos y se ven bien bien bonitos ahorita les voy a hacer un acercamiento con la cámara para que ustedes lo puedan apreciar lo hermoso que se ve que ojalá y la cámara lo pueda captar ok ya que apliqué ahora sí estos brillitos vean no sé si la cámara lo vaya a captar bien pero vean qué preciosos se ven se ven súper súper bonitos ahora vamos a pasar a hacer un pequeño delineado y voy a mostrarles mi delineador favorito que es este de la marca de The Bomb este delineador es súper bueno aparte de que seca en mate y me encantan los delineadores que sequen en mate y la punta es súper finita así que vamos a estar haciendo un delineado muy delgadito no lo voy a estar haciendo tan grueso y empezamos a rellenar como pueden ver es un delineado normal no es tan grueso ni tan delgado ok ya como pueden ver apliqué ya las pestañas postizas y mis favoritas son de mi línea de pestañas que les dejaré aquí bajito el link directo en la cajita de información por si alguno de ustedes le interesa que también ya está próximo por venirse la nueva colección ya a más tardar la próxima semana así que vayan y sigan la página de instagram si quieren saber cuándo viene la próxima colección y pues bueno ahora voy a pasar a tomar la misma brochita con la que llevé la sombra amarilla y voy a irme por esa misma sombra amarilla y la voy a llevar sobre mis pestañas inferiores solamente así que se vea como un ahumadito y ahora voy a llevar a aplicar mi máscara de pestañas favorita del momento que es esta de la marca de White & Wild que sacó en colaboración con como se llama Breadman Rock yo como se llama no recuerdo muy bien el nombre de ese muchacho pero es de esta colección que también ya les hice un video acerca de todos estos productos aquí en el canal por aquí les dejaré el link también en la cajita de información esta máscara de pestañas me encantó muchísimo porque es súper súper negra y esta me gusta mucho usarla debajo de mis pestañas inferiores así que ahí es donde la vamos a estar aplicando ahora sí vamos a pasar a los labios y mi labial favorito de este momento que son varios tonos pero es de esta misma marca me encanta mucho su fórmula son mate pero no se sienten tan reseco en los labios como algunos de otros labiales que son mate y son estos de la marca de Pixi esto la verdad que me encantan muchísimo la fórmula es increíble y en esta ocasión voy a estar usando el tono mate beige bueno y por último ya sería un iluminador y mi iluminador favorito del momento y por mucho tiempo es este de la marca de Da Bomb este iluminador es mi favorito y siempre siempre termino con este vean ¿a poco no es tan precioso? y se ve súper bonito en cualquier tonalidad de piel es un color muy muy bonito que le queda cualquier tono de piel y la verdad que me encanta y pues bueno mis amigas ahora sí ya el resultado final de este maquillaje espero que les haya gustado y como lo pudieron ver tengo productos favoritos de alta gama y también de gama económica y para mí no hay nada de diferencia si es de gama alta o gama económica para mí todos son iguales con que me funcionen bien con que trabajen bien el producto y lo mejor de todo con que me gusten para mí son iguales y la verdad que este fue el resultado me gustó muchísimo este maquillaje súper fácil de realizar para cualquier evento de día o también de noche que esperemos ya pronto podamos salir para disfrutar de estos maquillajes y que ustedes lo estén poniendo a práctica para que al momento de cuando ya podamos salir ustedes ya sepan hacerse sus maquillajes súper bonitos y pues bueno mis hermosas espero que hayan disfrutado de este video si les gustó alguno de estos productos voy a tratar de dejarles la lista con los links directos en la cajita de información o si no en el primer comentario y pues bueno mis chicas no olviden dejarme sus deditos arriba y también sus comentarios acerca de este maquillaje espero que les haya gustado y pues bueno nos vemos para el próximo video bye bye Adiós.